Estos chicos son Roy y Dam. Son súper simpáticos. Los recogimos de un pueblo de Toledo y ahora están en un patio porque no hay dónde llevarlos. Así que si alguien quiere darles una oportunidad sería genial para ellos. Son muy, muy, muy cariñosos. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Por favor, que alguien les dé un hogar. ¿Qué pasa? Solo quieren cariño. ¿Verdad chicos? ¿Eh? Una casita para vosotros. ¿Sí? Y por favor, una casita. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?